Y hablábamos hace unos días nomás con dirigentes de los trabajadores de Cresta Roja, otra de las factorías, fábricas que están en inconvenientes, ¿no? Y parece que hay algunas novedades. Estamos en contacto con Mauricio Herrera, trabajador de Cresta Roja. Mauricio, gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuáles son las novedades que hay, Mauricio, en el conflicto? Recordame a cuántas personas involucra en este caso, en el caso de Cresta Roja. Bueno, en primera instancia involucraba solamente a 51 trabajadores, cosa que se suma uno más del día de ayer, serían 52. 52 trabajadores. Y, claro, pero a partir del viernes pasado, ya la empresa cerró sus puertas, y, o sea, hasta el día de hoy, o sea, que está involucrando la totalidad de los trabajadores, inclusive las dos plantas faenadoras, ¿no? En este caso yo soy de planta dos, y planta uno también está cerrada. Ah, ¿están cerradas directamente sin producir las plantas? Exactamente. ¿Y con qué argumento? El día viernes. ¿Cuál es el argumento, Mauricio? No, 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 verdaderamente la empresa no aportó ningún tipo de argumento al respecto. O sea, pero dejaron de producir. Exactamente, sí, sí, se ha dejado de producir. Ajá, ¿y cuánto, entonces de cuánta gente estamos hablando en este caso? Y estás hablando de una aproximación, hablemos de las dos plantas faenadoras, y tenés una aproximación a 1.500 personas, 1.600. Bien, pero ahí miremos hacia lo que es la cadena productiva. Vos tenés incubación, granja, criaderos, o sea que estás hablando de prácticamente 3.000 personas hoy. Que están totalmente paralizadas las dos fábricas, entonces. Exactamente, porque al no hacer para las plantas faenadoras, ya es toda una cadena esto, ya incubación no estaría produciendo, lo que sería las granjas tampoco estarían trabajando, o sea, es toda una cadena. Ah, pero esto es gravísimo, pensábamos que se limitaba, igual es tremendo hablar de 52 personas, pero evidentemente, ¿y qué le dijeron a la gente? ¿Cuándo van a volver a trabajar? No, 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 la empresa no, te vuelvo a repetir, no puso ningún comunicado ni nada por el estilo, simplemente cerró sus puertas. Como te vuelvo a repetir, en primera instancia, éramos 51 trabajadores, hoy somos la totalidad. Claro, ¿y qué es lo que se viene en este caso, Mauricio? ¿Ustedes han tenido algún contacto con autoridades? ¿Cómo? ¿Han tenido algún contacto con autoridades gubernamentales? Digo, como para plantearle la situación, porque el impacto es enorme. Bueno, mirá, más o menos lo que entiendo porque te escucho muy bajo, ¿viste? Bueno, a ver, ahí te vamos a subir un poquito de retorno, ahora vas a escuchar mejor. Ahí está, perfecto. Bien. Decime, no, te preguntaba si han tenido algún contacto con autoridades gubernamentales, como para, porque ya la situación se agravó la última vez que hablamos. Es grave, la situación es grave. ¿Y qué les dijeron? No, nosotros, nosotros, lo único que nosotros tuvimos fue la otra reunión en el Ministerio de Trabajo, que hicimos con el sindicato, en la cual se expuso una conciliación obligatoria para el día de ayer, ¿bien? Una conciliación obligatoria que nosotros tampoco la tomamos muy en serio, porque constaba de todos adentro menos las 51 personas. O sea, bueno, por ende el sindicato rechazó esa conciliación, no verbalmente, pero a la vez se firmó y estaba pactada. Y nosotros no le cortamos ningún tipo de portón, ni nada por el estilo. O sea, que si la empresa tenía voluntad de trabajar ayer, en base a esa conciliación, que ya te vuelvo a repetir, nos parece media ficticia a nosotros, ayer tenía las puertas abiertas para trabajar tranquilamente. Nosotros estábamos, estábamos, digamos, de acuerdo, no había problema, que entraran los camiones y que la empresa continuara en funcionamiento. Y la empresa directamente no hizo nada. Lo único que hizo fue poner los cadenas a los portones y listo, nada más, dejó a toda la gente afuera. Ni siquiera lo que ella propuso, respetó. ¿Y ustedes en algún momento impidieron la entrada de camiones o algo? No, 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 no. A partir del inicio del conflicto, no. Ajá. ¿Y antes? No, 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 tampoco. ¿Tampoco? ¿Nunca? No, porque antes del conflicto estábamos trabajando. O sea, ¿y por qué suponían que ustedes podían obstaculizar el ingreso de los camiones? Y porque por ahí es, no, 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 no lo tomemos como modalidad, pero por ahí siempre se ve, cada vez que quedó la gente afuera fue lo primero que se hizo. Ah, claro. Lo primero que se hizo fue eso. Te hablo con anterioridad, ¿no? En este conflicto. Sí, sí, está bien, está bien. No, pero si no, no, no me quedaba claro. Digo, ¿por qué pensaban que podía haber un tipo de inconveniente de ese tenor? Bueno, evidentemente entonces, Mauricio, la situación se ha agravado de la última vez que habíamos hablado con ustedes y ahora se ha ampliado a un número importantísimo de personas que ve peligrar su fuente de trabajo. Sí, 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 es verdad eso. Y bueno, otra cosa por ahí te podría agregar, si no te molesta. Decime, decime, por favor. Sería que bueno, nosotros en todo este comienzo, toda esta nueva etapa que arrancó, terminamos nosotros el 15 de diciembre, sí, el 15 de diciembre del 2015, terminamos con una etapa como de conocido público, sí, que fue el aeropuerto. Bueno, de ahí arrancamos una etapa nueva con esa gente de Proteinza, en la cual en la compra de la empresa incluía las indemnizaciones nuestras. ¿Y eso tampoco se cumplió? Cosa de las cuales tampoco se cumplió ninguna hasta el día de hoy. Claro. Y bueno, eso fue uno de los puntos. Hoy, la verdad que hoy nos encontramos en, nos encontramos el otro día ya en los medios de comunicación que la empresa de esta Proteinza, a cargo de Santiago Perea, emitió cheques sin fondo por valor de 58 millones de pesos, y la verdad que para nosotros es una situación preocupante todo esto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que es preocupante en todos los aspectos, ¿no? Hace un rato hablábamos del tema textil también, nosotros estamos saliendo en Benito Juárez, y en Benito Juárez también han hecho un acuerdo con una empresa que les promete pagar una indemnización y demás, y a cambio de poder ir a foja cero y volverlos a tomar, pero sin antigüedad, sin nada, ¿no? Evidentemente es una modalidad que están aplicando mucho las empresas y que va directamente a impactar en la línea de flotación de la sociedad que es el trabajador, ¿no? Claro, nosotros cuando ingresamos nuevamente, continuamos, digamos, con esta empresa Proteinza, nosotros empezamos foja cero. Claro, sin antigüedad, sin nada. Claro, exactamente, porque los cuales de la compra de la empresa, que valía 120, 121 millones de dólares, ahí incluía nuestra indemnización. Bueno, Mauricio, estamos realmente preocupados, igual que ustedes, y seguiremos en contacto, esperemos que alguien tome nota de esto y entienda que es un impacto enorme que se está produciendo en el sector de los trabajadores de esta avícola, ¿no? ¿Cómo? Disculpame. No, que esperemos que alguien de las autoridades tome nota de esto y que trate de... No, no, seguro, nosotros acá lo que estamos buscando es una solución, es una solución, porque la verdad, bueno, si hablamos gubernamentalmente, el gobierno acá vino a vender una ley, y bueno, acá estamos todos en la calle nuevamente, al mismo lugar en el comienzo de aquel entonces. Bien, gracias Mauricio por atendernos, saludos. Por favor, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Uno de los trabajadores, el dirigente de Cresta, de los trabajadores de Cresta Roja, Mauricio Herrera, diciéndonos entonces, nos encontramos con un panorama realmente preocupante, ¿eh? De 52 personas, pasamos a hablar de dos factorías cerradas totalmente de faenamiento, y esto detiene todo el proceso, ¿no? Aquí hay miles de personas involucradas, en este caso, en Cresta Roja. Veremos, seguramente habrá algún encuentro en estas próximas horas, porque es demasiado grande el impacto que se produce.